Lo que van a presenciar desde este instante es algo distinto y nuevo para ti Vallenatos, te los coloca DJ Eddy, el feo de las chicas lindas Producciones Richard Coa, Producciones Gustavo Music, Producciones Star Music, Producciones La Mente Maestra Ay, 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 me vacila, me vacila, esa chica me, me vacila, esa chica me quiere vacilar, esa chica me quiere vacilar Como me gusta esa mujer, como me encanta esa mujer, le pregunto yo por su nombre, me salió como un doce Esa chica me vacila, esa chica me vacila, DJ Eddy Cuando ella mueve esa cadena, esa chica me vacila Ay, vive todo el tiempo diciéndome que me ama, pero llega el viernes y la cosa cambia Que porque compongo y canto en cada madrugada, es que tengo otra y el celo la mata Pero se equivoca, si ella soy nada Mira que la no sienta buena pa' gozar, ven échate pa' acá, regálame tu amor Esta muñadera pasó de moda ya, y es mejor aprovechar las bendiciones de Dios Pero si esa es tu forma de querer Se lame, se lame Aunque si quieres estar mejor mujer Amame, amame Cuando estés brava y me mandes a volar Pésame, pensame Si tengo falta y quiero reconciliar Ay, venga, pésame Ay, amame, amame, se lame, se lame Entre las mujeres Yo no veo a más nadie Se lame, se lame Amame, amame Entre las mujeres, mi corazón solo a ti te quiere Colocando buena música DJ Eddie Demostrando que la experiencia, creatividad y la humildad Son factores indispensables Que no se compra ni se alquila Estás claro Que suena malandrito Estás claro Que suena malandrito Es, 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 es coñeta Te maldita Pobre novio tuyo Pobre novia mía Y nos ha dado cuenta Que desde hace días Tú y yo andamos locos Locos, locos, locos Y en tan conche te hago Lo que no te hacía Pobre novio tuyo Pobre novia mía Y nos ha dado cuenta Que desde hace días Tú y yo andamos locos Locos, locos, locos Y esta noche te hago Lo que no te hacía Y así pasó Tú y yo andamos locos Locos, 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 locos Y cuando me entro yo Y me pongo atrevido Y es que a mí me fascina Cuando me habla cantaíto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Me vuelve loco, loco, loco Cuando viste a veranita Su carita hermosa Mira, ella es la más bonita Me dan de vuelta Me dan de vuelta Solo a besar su rica Moquita Y a ella le gusta Que le dejas Tela, 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 tela Ay, yo tengo una novia Yo tengo una novia Que es pura picardía Que es pura dinamita Y es el amor de mi vida Yo tengo una novia Yo tengo una novia Que no la cambio de forma o nada Es la que me tiene de moda Que me enamora Que me emociona A besarte más y más Porque tus besos siento la calma Y acariciarte más y más Porque esas curvas que a mí me matan Ay, yo tengo, yo tengo Yo tengo una novia Que es pura picardía Que es pura dinamita Y es el amor de mi vida DJ Chedis Me tiene pechichón Me tiene sabrosón Me tiene sabrosón Me tiene sabrosón El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre está donde nos va también El perro está donde nos va también El hombre está donde nos va también El perro está donde lo tratan bien ¡Cañonea! ¡Cañonea! ¡Cañón! ¡Ay! Me hace jugo de zapote con leche en polvo Una salsa con cuca, yo vea qué sabor ¡Ay! Resulta que esa mujer me tiene embobado Por eso es que yo me siento bien patinado Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, 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 chón Me tiene pechichón, chón, 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 chón Me tiene sabrosón, chón, 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 chón Memes Mix, tu página mil tequera ¡Ay! Papayé ¡Papayé! ¡Franqués el chan! ¡Ay! Cariño, no hay cariño Dj, Eddy, con música que unos quieren tener Y muchos no saben poner ¡Ay! Tu andas de parranda y parranda Y ves más alcohol que agua Que es que usted la sabe todo y todo, señor Pero conmigo es de instinto, conmigo eres una santa La que ni una mosca mata y como no Será la santa que brinca y salta La que amanece, la que no duerme La santa brinca y la santa baila La santa y como no Será la santa pero en tu casa Tu mami dice Mi niña santa lo toma Trago, no tiene novio, no baila Y como no Tiene más mundo que yo Y ya yo sé tu historial Es que en el valle todo se sabe Que tú te portaste mal Eres tan santa, mi amor Yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana Y nos ponemos a rezar Será la santa que brinca y salta La que amanece, la que no duerme La santa wiki, la santa baila La santa y como no La santa y como no La santa y como no Ay, si nada al papá no le gusta Que yo le pretenda a la hija Ni tu hermano ni tus hermanas Quiere que yo mande tu vida Denos las pa' que no le guste Por mi puede morderse el codo Nada más algo cambia en luz Y le hacemos doble si estamos solos Ay, mientras que me dice canso Yo me robo su corazón La pega pa' que no me vea Que es cuando ella más me bucea A su casa no puedo ir Y en la mía se cae chichi Y entre más le quieren prohibir Más locuras hace para mí Ay, suegro, dígame lo que sea Que yo nunca me le molesto Me quieren rematar por ella Y frotico va a ser abuelo Suegro, cójala suavecito No se ponga tan fan panón Y mientras regaña a la nena Ella llora sin mi colchón Mientras que me dice canso Yo me robo su corazón Le pega pa' que no me vea Y es cuando ella más me bucea A su casa no puedo ir Y en la mía se cae chichi Y entre más le quieren prohibir Más locuras hace por... Su dolor de cabeza ¡Gózalo yo! ¡Hey! ¿De dónde la saqué? ¡No sé! ¿De dónde la encontré? ¡Ni sé! ¡Hey! Llegó la patineta loca, loca Loca, locamente loca Ay, loca Miña la tiene almova loca, loca Pero bien sabrosa Me pone apretada la boca Y bailando es una nota Llegó la patineta loca, loca Y aunque lo que me entero Llegó la patineta loca Ella me queme almova loca Ay, que mucha ella sabrosa Me pone apretada la boca Y bailando es una nota Es una figura, una joya Un ballena a toda la emociona Tiene poder en su mirada Yo piqué el ojo y me cautiva El juez me se va preparando Me mira y me tira un besito Me dice la frase directa ¡Y ahí va hoy! Ella tiene chupa chupas Ella tiene jala jala Y eso me tiene entramado Me da lo que a mí me gusta Tiene una vaina que amaña Y eso me tiene lo que yo Llegó la patineta loca Ay, loca Loca, locamente loca Ay, loca Ella la tiene almova loca Ay, loca Loca pero bien sabrosa Me pone apretada la boca Y bailando es una nota Llegó la patineta ¡Ay, la regla! Y ahí va Y la patineta loca de mi vieja Y que es mi hijo El gran señor Romero ¡Ay, papá! Y nos vamos con la rendilla ¡Juguita pedrosa! Producciones Richard Cova Producciones Gustavo Music Producciones Star Music Producciones La Mente Maestra Y ahora ya me arrepentirá Diciendo que estás dolida Y yo no sé qué vas a hacer Yo no sé qué vas a hacer Porque ya yo te olvidé ¡Ay! Y a mí no me llames borracha Mucho menos la madrugada A mí no me llames borracha Decir que me amas Decir que me amas A mí no me llames borracha Mucho menos la madrugada A mí no me llames borracha Decir que me amas Decir que me amas Ay, ya no me hagas Cambie luces Que tú pasaste de moda Ay, porque ahora tengo una nena Que si me quiere Ella es más sabrosa Oiga, mire, señorita Se lo dije de hace rato Si sigues con la llamadera Te voy a boletar Y los ojos vayanando ¡Juguita pedrosa! Y a mí no me llames borracha Mucho menos la madrugada A mí no me llames borracha No, 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 no A mí no me llames borracha Mucho menos la madrugada A mí no me llames borracha Decir que me amas Decir que, 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 que ¿Sabes qué? Quiero sacarla del ritmo que lleva Porque bebe mucho Y le gusta la fiesta La invito al cine Enseguida me dice Que la grispeta no va con ella Y que además la noche está buena Para la ruta y la discoteca Agarrate Ay, porque a ella le gusta beber, beber y beber de amanecida Cuando está la botella bajita Te dice, mamito, la quiero llenita Está metiendo en su viaje Y te está gustando la baila Hice todo para que cambie Y termine en tu parrana Así soy yo Porque a mí me gusta beber, beber y beber de amanecida Quiero que menos sirvan de una Porque la demora a mí me perjudica Que levanten las manos Los que quieran tragos Porque hoy me voy de largo Y me importa un carajo Y me estás sane para el restaurante Y pierdes tu tiempo La invitas al estadio Y te dicen la cara Yo no gusto de eso Porque a ti te gusta beber, beber y beber de amanecida Cuando está la botella bajita Ay, me desespero, ahora quiero ver llenita Me metiste en tu viaje Me está gustando la baila Hice todo para que cambie Y termine en tu parrana Mucha vaina sabrosa Yo perdía mi tiempo Besar siempre en tu boca Eso no tiene presión Aquí se llegó la hora Todo tiene su momento Siga rodando la bola Que yo digo lo que pienso En toda mi trayectoria Ese es un hombre correcto Para la gente habladora Yo quiero que sepan esto Y yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Que sigo siendo el papá Hablaron de Jesucristo Que no lo hagan con dangón Pero yo canto bonito Vas a tener mi folclor Y yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Que sigo siendo el papá Sé que muchos se preocupan Pero soy el papá Yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Que sigo siendo el papá Pa' que te duela El papá De Luis José De Silvestre José Y de José Silvestre Saza Gracias hijo Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo moriría de la alegría De robar al cielo un pedazo Pa' si un palacio digno de ti Que aunque sea solo tu aplauso Lo que reciba seré feliz Si mi canto fuera tu encanto No le canto más a ninguna No le canto más a la luna Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Para mí se muere la flor También la fiesta es de maravilla Porque en tu belleza divina Encuentro todo para mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Puede la poesía al vallenato También la vieja melodía Que en mis viejos bailaba andando Y si mi canto fuera tu encanto Y si mi canto fuera tu encanto Memes mix Basta la buntequera Basta la buntequera Como el gato sin menstrual en Ecuador Mi viajera Chiquipapa La que nunca me falla Producciones Richard Coa Producciones Gustavo Music Producciones Star Music Producciones La Mente Maestra Y me dijeron que te vieron y te pillaron El otro día sabrosiando con un señor que no era yo Vela, ve Ahí me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío, que huí, mejor lo digo Y no fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo caña Muah, muah, muah Ahí mientras yo, muy solitario, como el guiannero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde tu viejo del alma bandida Y ahora dices tú que no es así Que ese era un primo que estaba allá ¿A dónde? Y te invitó a salir Y te dio pena decir que no No, 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 no Que te perdone yo, que te perdone yo, no, no Como si yo fuera el santo cachorón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón A huyate, mamá, buque el juicio Buque el juicio, muchacha A huyate Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata Ahora no puedo ni verte por no hacer un disparate Una muchacha me dejó Y muy solito me quedé DJ Eri Una muchacha me dejó Y muy solito me quedé Y desde entonces digo yo La que me quiere yo también Y desde entonces digo yo La que me quiere yo también Una experiencia me quedó Y no me volverá a pasar Ay, si no me dan el corazón Yo no me vuelvo a enamorar Ay, si tú me quieres, mamá Yo te adoro y frá Dejemos a los envidiosos La tarea de proferir indurias Y a los necios La de contestar DJ Eri El color de las chicas lindas No te confundas Ojalá me puedas amar Para brindarte mi querer Ay, ojalá me puedas amar Para brindarte mi querer O si no me verán llorar Y te verán llorar también Ay, o si no me verán llorar Y te verán llorar también Si tú naciste para mí Y yo nací para ti también DJ Eri El color de las chicas lindas En el barrio a mí me dicen Me dicen cucurubao En el barrio a mí me dicen Me dicen cucurubao Porque yo vivo fregando Con las muchachas de al lado Porque yo vivo fregando Con las muchachas de al lado El cucurubao El cucurubao Es un jueguito fabroso El cucurubao Con cariño A Pocho Y a Roberto Carlos Allá en el rincón de la noche Las mujeres con cariño Piden que me hagan presente Las mujeres con cariño Piden que me hagan presente Porque yo con este ritmo Pongo a bailar a mi gente Porque yo con este ritmo Pongo a bailar a mi gente El cucurubao El cucurubao Es un jueguito fabroso El cucurubao Cántala ¿A qué le importa Que yo sea parrandero? ¿A qué le importa Que yo beba ron? DJ Eddie El juego De las chicas lindas ¡Ay! ¿A qué le importa Que yo sea parrandero? ¿A qué le importa Que yo beba ron? Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Gasto en mi plata Nadie le estoy pidiendo Y soy soltero Y no tengo obligación Por eso vivo sabroso Por eso vivo contento Me la paso Esparrandeando Y conquistando a mujeres No le tengo miedo a nada Al que me guste me llevo La plata es para gastar Yo nunca guardo dinero ¡Viva la vida y los placeres! ¡Viva la vida y los placeres! ¡Viva el trago! ¡Viva las mujeres! ¡Viva el trago! ¡Viva la vida y los placeres! ¡Viva la vida y los placeres! Como siempre en la flor Dime por qué tiene ese antojo Siendo toda mi señorita Dicen que el melón es sabroso Y las ganas no se te quitan Yo le llevo un mango y no quiero ir Debe y no besarme tampoco Yo no sé lo que ella prefiere Y sienten que el melón es sabroso Raro es que una señorita Se presenta en esos antojos Le acabo y llevo una pastilla Y dice que el melón es sabroso Muchacha El melón está y la flor En la flor está el melón El melón está y la flor En la flor está el melón El melón está y la flor En la flor está el melón Dicen que el En este hay una botella Y el oro colorado En ella hay una botella y hay un ron colorado Que todo el que toma de ella se vuelve dementizado Cuidado con la botella que te puede dar un trago Y es una botella guapa con tripas y corazones Y es una botella guapa con tripas y corazones De murciélago vampiro vuelve a los hombres canciones Y eso si que le sucede a toda quien que la tome Y eso si que le sucede a toda quien que la tome Los hombres están preguntando por lo que que está pasando Los hombres están preguntando por lo que que está pasando Y algunos se han enfermado porque ellas la están tomando Cuidado con la botella que te puede dar un trago Yo les quiero comentar un caso muy singular O como decían mis viejas muertas que mucha vaina rara Que vaina rara ve que no le pase a usted Resulta que me encontré a una bonita mujer Y quien está fascinado que de ella me trague Si potetraga ver que no le pase a usted Me propuse conquistarla como sea nuestro abuelo Sin dejar que lo moderno desplace a la tradición Morena de mis amores Morena de mis amores acepta lo que te ofrezco Porque no hay hombre en la tierra quien te quiera más que yo En una casa de pareja que haremos vida Y nuestra cama será de penca y de chucco No gastaremos ni un centavo en los zapinas Si ya te tengo tu botella de tozumo No gastaremos ni un centavo en los zapinas Si ya te tengo tu botella de tozumo M.S. Mix, tu vagina ni te quiera M.S. Mix, tu vagina ni te quiera Pa' nuestra boda prestaremos bien tu taca Y en vez de estufar dispondremos de un fogón Y si esa noche en la luna no sale clara No te preocupes que también tengo un mechón M.S. Mix, tu vagina ni te quiera Se levantó de mi lado y con rabia me gritó Se levantó de mi lado y con rabia me gritó Seré más que un pobre diablo Y anda a verte a coger el bodón Anda a verte a coger el bodón Torro hinchazo del garajo El amanejado, el amanejado Que en mi caso es Toda la que lo que queda encantado Yo sabiendo que Ajújú, ajá, ajá Ajújú, ajá Esto no es pa' criticarlo Ese gran amigo mío Solo quiero comentarle Que Dios que tiene conmigo Me puse a beber con él Sin saber que él era raro Cuando se incrustaba en temple Que quería tener abrazado Y yo le dije vaya pues Que le pasa a mi hermanazo Todo el mundo me comenta De que eres amanejado De que estás enamorado Y no te puedes contener Mira yo no soy de eso A mí me gusten las mujeres De que eres amanejado De que eres amanejado De que eres amanejado Y no te puedes contener Ajújú, ajá, ajá Ajújú, ajá, ajújú Acabo de conocer al compás La mujer más linda DJ, Eddie Es el pelo de las chicas lindas Seguro que a mí no se me escapa Tiene que ser mía Si fuera todo el reinado Seguro no dudaría Como la reina del mundo Mil veces le dirigiría Porque tiene una pureza Y un algo muy singular Compararle su belleza Yo creo que no hay otra igual Ay, mirela, compadre Qué bella mujer Pa' mañana es tarde Que me dé su querer Mirela, compadre Qué bella mujer Pa' mañana es tarde Que me dé su querer Ay, mi Dios del cielo Realmente milagro Pa' que se quede conmigo Por el resto de mis años Es el amor más bonito Vivir siempre enamorado Soy el hombre de tu vida Brindame tu corazón Vendré vivir la alegría Con este más caramón Le juro, compadre Si Dios me da vida Esa mujer linda Tiene que ser mía Le juro, compadre Si Dios me da vida Esa mujer linda Tiene que ser mía Lorela, Isabel, Jesús Y María Alejandra, Delgado ¡Preciosa! ¡Adiós! ¡Compadre, beso a la suaga! Leo Medina Luchando se hace el son Para Jorge Posada Y Yolanda Velázquez ¡Ae! ¡Acho! ¡Vamos, gringo! Póngale sabor Hoy tengo de fuerte el alma, compadre Grande es mi alegría Por esa muchacha Mire, compadre Me juego la vida Si tengo que ir a otra tierra A pedir su mano permiso Con tal de tenerla a ella Seguro lo hago ahora mismo Nunca me había enamorado así Y hoy me llegó a suceder Pero es que ya estoy tragado Y la acabo de conocer Ya lo verá, compadre Llegará ese día Que esa noble rosa Tiene que ser mía Ya lo verá, compadre Llegará ese día Que esa noble rosa Tiene que ser mía Ay, mi Dios del cielo Hazte este milagro Pa' que se quede conmigo Por el resto de mis años Que sea el amor más bonito Vivir siempre enamorado Soy el hombre de tu vida Brindame tu corazón Venderme de la alegría No le temas al amor Le juro compadre Si Dios me da vida Esa mujer linda Tiene que ser mía Le juro compadre Si Dios me da vida Esa mujer linda Tiene que ser mía Son y Duvalier Martínez Hay que ponerle esa jorra Ay, hombre No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Esa mujer linda